Lo normal es que uno regrese a casa después del trabajo, pero ellos son especiales, por eso forman parte del voluntariado y personal técnico de las Unidades de Emergencia Social de Cruz Roja, porque prefieren salir a la calle para atender a las personas sin hogar. Lo que solemos hacer es hacer lo que es el café con leche, unas mantas, bocadillos, pues tengo que concienciarles de que se dejen asesorar para poder salir de esa situación. Por eso se reúnen todas las noches, para planificar concienzudamente cuál es la mejor manera de ayudar al creciente número de personas en esta situación crítica. Hay de todo, pero la mayoría suele ser varón, mediana edad, problemas de falta de trabajo, algún problema de alcoholismo. Más allá del apoyo puntual de una bebida caliente, valoran la conversación y la compañía, sin perder de vista que el objetivo último es lograr salir para siempre de esta situación. Personalmente no olvidaré nunca mi primer café que di, porque a lo mejor lo que quieren es ese rato de compañía que les haces y el poder hablar con alguien. Están agradecidos con nuestra visita, pero siempre piden más. Lo que te piden es intentar salir de esa situación. Lo que quieren es trabajo y un techo. Para ello, nuestra organización desarrolla estudios estratégicos como el que elabora Cruz Roja Zaragoza cada dos años. Tenemos dos objetivos. Uno, el darle voz a las personas en hogar, que en realidad son invisibles, y que nos digan el por qué están allí, qué piensan de los recursos que trabajamos. Y luego el otro es sensibilizar, porque de los 300 voluntarios que participan aproximadamente en el recuento, hay muchos, casi el 50%, que no pertenecen a ninguna institución. La concienzuda labor de campo que realizan nuestros voluntarios es fundamental para poder desarrollar una estrategia a largo plazo con resultados definitivos. A raíz del primer estudio respecto a Cruz Roja nos dimos cuenta que teníamos que hacer atención diurna también, porque aunque los motiváramos por la noche, si luego por el día no los acompañábamos a los recursos o al médico, pues se quedaban allí motivados, pero no lo hacían. Queda así documentada la indispensable labor que realizan nuestras unidades de emergencia social y la necesidad de educar en el voluntariado y la solidaridad para que la cadena de favores pueda llegar hasta el final.